¡Esto no es gofio, nene! ¿Qué es eso? Esto es ensalada de codito con jamón, pollo, esa cosa. Vamos a abrir la boquita. ¿Pollo de qué pollo? ¿Qué tipo? ¿De los canadienses o pollo del otro? Pollo, un pollo normal, mijo. Esa es una nacionalidad de pollo. ¡Esto tiene comino! ¡Tiene comino! A mí no me gusta el comino. Ya le aparto el comino. Vamos a abrir la boquita, nene. Así. No, nene. Esas son las cosas que yo voy a extrañar. Sí, yo también lo voy a extrañar mucho. ¡El avioncito! El avioncito. Ay, Carlos, qué joderito. Carlos, usted y yo somos la única familia que tiene este niño. Sí, sí, sí. Nene, no meta la mano en la mano. Yo te lo estoy dando con la cuchara, nene. No hagas eso. Sí, yo sé que yo soy la única... Usted y yo somos los únicos familiares que tiene el niño. Sí, sí. Nene, no metas la mano en la comida. Porque estoy hablando con tu papá que no está haciendo nada. Eso es mala educación. Eso es mala educación. No lo dabas más. No, 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 no. No, traga, traga. Traga, nene. No, nene. No, traga. Toma, nene. No. A ver, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Fue sin querer. 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 ¿Qué calor te quiere mucho? Él se pasa el diente. Ay, yo quiero ver a mi abuelito acá. ¿Qué abuelito de qué, señor? Y a mi primito Moinelo. ¿Pero cómo primito Moinelo, señor? Si más Moinelo tenemos casi la misma edad. Bueno, a ver. ¿Por qué tengo que ser el abuelo yo, señor? Pero él te quiere mucho acá. Ya te digo. Ya te digo este abuelito, pero yo te quiero así. Digo, ¿qué? Ya. Como si fuera mi mamá. No, tu mamá no. Tu mamá no. Te quiero que me digas abuelo. Vaya, de verdad. Ya, ¿cómo no? Me das cuenta, mi amor, lo que yo te... Eh, tío, mi amor, no. No, mi amor, no, señor. No, mi amor, no, tampoco. Te digo, mi amor. Anda, loco. Me das cuenta. Yo le voy a decir una cosa. Yo lo voy a extrañar mucho porque quiero decirle algo. Yo sé que ustedes tienen que irse para Alaska en cualquier momento, para que tú lo sepas. Sí. Yo no sé cuándo va a ser. No sé cuándo va a ser, pero que se van para Alaska será. ¿Quién dice que esto tiene comino? Ah. En algún momento, Carlos. No tiene comino. ¡Tiene un comino ahí, mira! Carlos, pero yo no quiero que el niño se pase porque el niño quiere ser artista, Carlos. El niño no sirve para ser artista. Ya te lo he dicho mil veces. ¡Papito, búscate una mujer! Ah, cómete eso, nene. Cómete eso, que cada vez que tu mamá te da la comida, tú te lo comes todo. Cómete eso. Hablando de eso, nene. Me dijo mamá de nuevo. Sí, ya me di cuenta. ¿Por qué usted no se busca una... Espérate un momentico, déjala con tu papá. ¿Por qué usted no se busca una mujer para que atienda al niño, para que lo complazquen todo lo que quiera, para que le pueda dar la comida sin ningún tipo de problema, ¿me entiende? Ay, Carlos. Ya. Ni que eso fuera tan fácil. Carlos, aquí las mujeres son muy independientes. Las mujeres no quieren estar casadas. Yo no sé. Nene, cuidado. Te tragas la cuchara, niño. Te vas a tragar la cuchara. Ya, nene. Ya. Ya. Niño. Ya. Ojalá le pudiera pasar una mujer, Carlos, que sí quisiera hacer cargo así del niño. Yo conozco muchas mujeres que están deseosas de tener un hombre como usted, bueno, amable, caballeroso. ¡Ay, mi papá le hace falta una mujer! ¡Claro! ¡Anda loco! Sí. Sí, me lo imagino, me lo imagino. ¿Cómo se llama la que trabaja aquí, conchillo? Bueno, hay varias que trabajan conmigo. ¿Aquella que hay allí? ¿Está flaca? ¿Flaca? ¿Toda está flaca? La verdad, perdonen, qué bueno que me daban porque el espectáculo está hermoso. ¡Buena! ¡Hola, mi mamá! ¡Eto es mi papá! ¡Hola! ¿Cómo está? El abuelito. El abuelito. Perdón, Carlos. ¡Eto es mi papá! ¿Qué tal? ¡Eto es mi papá! ¡Eto es mi papá! ¡Eto es mi papá! ¡Eto es mi papá! Yo creo que sí te está disparando a mal. Tú necesitas una compañía, Nadia. 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 Escucha a un hombre de experiencia. ¡Es que es riqueta! ¡Mira para abajo! Nadia, yo te voy a decir una cosa. Usted está soltera, yo también estoy soltero. Podemos tener un niño muy bonito. Sí, la verdad es que el niño está bien bonito. ¡Sabe! ¡Eto es mi papá! ¡Eto que es mi papá! ¡Y que usted está enamorado de este río! ¡Eto lleva, Puerto utterly! ¡Es que yo necesito una mamá! Bueno, mi amor... ¡Es que no sé si me está hablando en serio el niño porque como es chistoso! Sí, necesito una madre. ¡Necesito esa madre como tú! ¡A alguien que le dé la comida! ¡Alguien que le dé la lechita antes de dormir! ESO ES MUY IMPORTANTE PARA UN NIÑO. NO, YO SÉ, PERO BUENO... NO DE ALIMENTA, VEN. MI AMOR. VEN, NADIE ESTÁ ALIMENTA. NADIE ESTÁ ALIMENTA. VEN. VEN. DAMME UN POQUITO DE LECHE. LECHE NO ES, MI VIDA. LO QUE HAY ES CODITO, MI AMOR. LECHE. QUÉ FALTA, QUÉ NECESIDAD TIENE ESE NIÑO. PERDÓ, YO NO TENGO LECHE AQUÍ. YO LA BUSCO, NO TE PRECUPEN. DALE DE COMER TÚ SOLO. SÍ, ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. DÁMALES HAN ECHO LOGINCITAS, RATONAS. PAS FUERA. QUÉ? PAS FUERA DE AQUÍ LOS DOS. COMO RATONAS. PA AFUERA DE AQUÍ LOS DOS. ARA MIMO. LE HA HA FALTADO EL RESPETO A NADIE. PAS FALTADO EL RESPETO A NADIE. DEBEHACE ESO. Yo LE VOY TENER UNA NOVIA AQUÍ. ESO ES UN PLIMA SUYO, SEÑOR. PÚMBIA SE LA NOVIA AGO. PAS FUERA, PA AFUERA. Y además, mijo, mira, voy a decirte algo, papi, voy a decirte algo, no tienes talento para ser artista. Ya, 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 ya. Pa' afuera, pa' afuera. Carlos, ¿la cantante está sola? No sé, señora, ¿a mí qué me importa? Vérese pa' allá, pa' aquí. Eso, vamos a resolverlo, nene. Increíble esto. Vamos a la mesa. Gracias.